Saludos amigos, aquí empieza un nuevo video de la serie de COV, espero hacerle uno o dos videos, aunque sea, si puedo tres Aquí llegamos a la casa de mi hermano Azael, él se va a llevar mi gladiador ya que la de él no pudo estar lista Estuvo en el taller y tiene unos detallitos por ahí, después les voy a contar que es lo que está pasando El Dreamer me lo voy a llevar yo, mi hermano Chato Flores va con su Jeep también JL Estamos aquí en la casa de mi hermano, déjenles muestro aquí, todos los niños andan muy contentos, muy felices que se van a ir Déjenle voltear la cámara, pues miren aquí mi niño Yarel, muy contento que vamos a acampar Nos vamos a ir en el Dreamer, que te parece este viaje, que vamos a hacer? Bien, si, saludos a todos los suscriptores, señales que se te cayó un diente Bueno, pues nosotros nos vamos en este back, completísimo de lleno, el de Chato Flores también va todo lleno allá No cabe nada allá, yo iba con nosotros, primera vez que van los Jeeps Y por allá está la Gladie, que mi hermano Asael se la va a llevar también con su familia Como les digo, la de él tuvo unos detalles en el taller, pasó bastante tiempo, pero no pudo quedar lista para el día de hoy Este viaje, como saben, vamos para The Coe, a Tennessee Ya está por allá Oli, el bandido, el tirano, Juan Gómez, Lisandro, Mika Y otros tres o cuatro giperos llegando ahí, se los muestro Están en el parque AOP Nosotros apenas vamos a salir de aquí de Atlanta, son las siete y media de la tarde Ellos ya se adelantaron, ya están por allá Entonces ahorita les llegamos Ahí están todos los niños por allá Mi esposa, mi cuñada, los niños Ya estamos listos para salir Entonces, sigan conmigo, ahorita rapidito llegamos al Bokis Tenemos que parar ahí a poner gasolina Y ya saben que es una tradición pasar al Bokis Ya de ahí les sigo grabando Bueno, pues ya pasó una hora de manejada para nosotros Este, ya estamos aquí casi llegando a Bokis Como les digo, esto ya se volvió una tradición Esto ya es parte del viaje, una tienda Bokis Encuentras muchas cosas, comida, ropa, gasolina, baños muy limpios Y mucha cantidad de baños para no tardarlo tanto Igual con las pompas de gasolina Pero, aunque casi siempre están llenas Pero bien, aquí estamos Vamos a entrar al Bokis A ver que encontramos Y seguimos el viaje para AOP Y miren, ahí van los compañeros Apenas van aquí también por Bokis Pero bueno, ahorita los alcanzamos Unos minutitos para ustedes Pero para nosotros Y ya pasó otra media hora aquí en la tienda de Bokis Ya todos llevamos algo de comer Ya es noche, son las 9.24 Entonces, seguimos en el camino Vamos a llegar como a las 10 y media Y pues sigan con nosotros Para ustedes en unos minutitos Ya estamos llegando con los muchachos Y si, llegamos a AOP Gracias a Dios todo bien en el camino Este, pero llegamos directo a poner el campamento Ya que como les digo es noche Son las, casi las 11, 11 y media Entonces vamos a Llegamos rápido a poner las Casas de campaña Ya estaba el bandido Ya estaban aquí otros compañeros Que no los he visto No los conozco Pero creo que May Lisandro ya llegaron Tirano Juan Gómez también con su esposa Miren acá las casitas También de mi hermano El Jeep de Chato Flores Y por allá abajo están otras casitas Ahorita les grabo un poquito allá Miren pues estamos aquí en el parque Todo eso a ver si alcanzan a ver La brilla del cerro arriba Aquí amanece muy bonito Ahí está una cabañita que se renta Allá están A las regaderas y los baños Y un tejado para picnic Allá hay otros campistas Y como les digo La brilla del cerro allá arriba Muy bonito Entonces Miren grabales por aquí Miren allá se ve la luna Como va a ir saliendo también apenas Se va a poner Muy bueno Ya todos empezamos a disfrutar Y apenas Empezamos Aquí ya listando los colchones Otra casita Otra casita Otra casita Otra casita de campaña Aquí está otra Ya está otra Llenamos el parque Miren acá está también la gladi De Juan Gómez El tirano Que nos acompañó esta vez Y bueno Ahorita les grabo un poquito de Si es que cocinamos algo Porque ya llegamos noche Y pasamos a comer todos Por el camino Para Llegar a descansar Pero ahorita nos vamos a poner A platicar aquí En el fuego Mientras tanto Pues hay que jugar con la bebé Al fútbol A ver bebé Dale Otra vez Buenos días Buenos días Ya nos amaneció acá En AOP Nos acabamos de levantar Con una bonita vista Este Todo lo pasamos muy bien anoche Estuvimos Platicando Relajeando un rato Y ya Amaneció Y Déjenme Boteo la cámara Para que vean Que bonito Amaneció aquí Y ya todos Levantando el campamento Porque Nos vamos a la acción Para The Cove Ya todo guardado Ya todo junto Nos vamos Nos vamos Para The Cove Ahora si Ya a las 9 de la mañana Ya levantamos Todo el campamento Ya parece que todos Están listos Entonces nos vamos Sigan con nosotros Hasta la entrada De Cove Y yo creo que ahí Se acaba este video Y los espero En el próximo Salimos del parque Nos cobraron 5 dólares Por adulto Los niños Campan gratis Este Recuerden que ese parque La mayoría es para Pugis Nosotros pues Los giperos Ahí no nos hemos metido Bueno yo personalmente No Solo a campar Y pues ahora Nos vamos a la tienda Rellenar gasolina Rellenar algo De agua De hielo Y seguimos Con la aventura Vamos a Alcanzar A los demás Ghiperos Que ya se adelantaron Nosotros fuimos Los últimos En salir Somos Tirano Mi hermano Azael Y yo Así que Aquí vamos Sigan con nosotros Azael 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 ¡Suscríbete! El primer cruce de agua Aquí los voy a dejar en este primer video Esperen a ver la serie De Coke Les agradezco por estar aquí Si les gusta dale like, compártelo Y suscríbete ¡Suscríbete!